tan 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 y ya cheque de inferencia mirate aquello y mirate esto con razón dice extra grande mira voy a decir un secreto me cobraron el mediano y me dieron el extra grande No, en serio, yo lo pedí mediano. Pero es que el club, yo lo he pedido y es más chiquito que esto. ¿Quieres que te diga un secreto? Me lo como. ¿Quieres que te diga un secreto? Me lo voy a comer. ¿Quieres que te diga un secreto? Que no te voy a dar la mitad. No. Me pediste al pequeño y me dieron el extra pequeño. Te dieron el extra pequeño. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cortó ocho pesos? Rating. Rating viat. ¡Claro! ¡Hacate! Para el hamburguito se ve bien, ¿no? Si esta es en Amor Ring, ya quince. ¡Dialdo! ¡Nueve de diez! ¡Nueve de diez! ¡Nueve de diez! ¡Cuidado! AUGUNO! Y au GOTA! ! ¡DAVU! Gracias por ver el video